Estuve la semana pasada en LeClinix y el doctor Máximo Evia me hizo un asesoramiento personalizado y vio que tenía lo que llaman el efecto Tyndall en las ojeras. Me había hecho hace tiempo un relleno con ácido hialurónico en otro centro y se me había encapsulado y había generado un color en la ojera como verdoso, morado... La verdad que muy feo y nada más verme me dijo esto hay que corregirlo. Y bueno, feliz de haber venido y de que me haya asesorado el doctor Máximo Evia porque estoy encantada con el resultado. Así que muchísimas gracias.